¡Suscríbete al canal! El nuevo DLC 15, el nuevo vídeo, nosotros lo vamos a subir a las 5 de la tarde aproximadamente, a las 3 de la mañana esta noche ya empezarán las emisiones, podréis ver algo a través de Twitter, nosotros lo comentaremos aquí en el canal, la última vez lo hicimos en tiempo real. Pero ahora os traigo una noticia bastante interesante y que quiero que vosotros me comentéis, ayer os subí el vídeo de la emisión de Conton City, que como ya sabéis se va a emitir en Conton City pues algo, y van a hablar sobre este DLC nuevo 15, que está el 15 y el 16, vamos a hablar de este DLC Super Hero Pack 1, en el cual viene Gamma 1 y Gamma 2, y hay 3 personajes en este DLC, hay un tercer personaje por así decirlo, ¿no? En las redes se está hablando, ¿vale? Lo tengo por aquí, en las redes se está hablando de que ese tercer personaje puede ser Gohan, ¿vale? Quería hacer un vídeo dedicado a Gohan, quería hacer un vídeo dedicado al DLC 15 y quiero que me digáis vuestra opinión. Pero antes, dejadme deciros que no estoy subiendo muchos vídeos y el motivo es porque me estoy mudando, me he comprado una casa, estoy arreglándola y estoy preparando todo para que el 1 de noviembre podamos hacer streaming en la nueva habitación. No sé si me va a dar tiempo a hacer streaming en la habitación ya toda cambiada o lo voy a hacer en modo, en modo pobre que digo yo, ¿no? En modo dejar el setup ahí y a medida que pasen los meses iré cambiando la habitación. Por ese motivo, estos días no estoy subiendo tantos vídeos. Tengo muchas cosas preparadas y tengo muchísimas ganas de veros, pero hay gente que se cree que he dejado YouTube y no es así. No he dejado YouTube para nada, simplemente estoy este mes un poquito complicado con la reforma, las mudanzas y tal. Y la forma que tenéis de apoyarme es suscribiéndoos al canal, comentando este vídeo y dándole al botón de like, como siempre habéis hecho. Ahora, después de haberos comentado esto, vamos a hablar con la noticia del DLC número 15. Como ya sabéis, en el vídeo de ayer, mañana, estamos en España, yo hablo de España, mañana 7 de octubre, se va a anunciar este vídeo, este Conton City TV, donde al parecer vamos a poder ver a Gamma 2, el personaje que va a salir en este DLC. Recordad que son tres, y esperamos que al final del vídeo nos den alguna señal, nos den algo sobre el tercer personaje. Si no es todo completo, por lo menos unas pinceladas. La gente en la red, los insiders americanos, están hablando de que probablemente no salga el señor Gohan. Ahora bien, la gente se cree que es el Gohan base. Si es el Gohan base, sin la transformación de Best Mode, sería una cagada tremendamente espectacular. Porque, desde mi opinión, yo creo que Gohan ya está en el videojuego con la ropa de Piccolo. O sea, es decir, Gohan base, lo podemos encontrar, os lo voy a enseñar ahora mismo, con la ropa de Piccolo. Y que solo esté con la ropa de Dragon Ball Super Super Hero, que al fin de cuentas le cambian las muñequeras y la, digásemos, la cintura, sería algo tremendamente raro, ¿no? Sería raro. A mí no me molaría nada ver a este Gohan, como ya os comento, en modo base. Si sacan un Gohan Best Mode, ya sería completamente diferente. También tenemos la opción de que salga Piccolo, pero lo que se está filtrando es Gohan. Esto es una filtración, no es una imagen oficial, ni es nada oficial, ni por el estilo, ¿vale? Es decir, lo que estoy hablando en este video es una filtración. No quiero que los toméis al pie de la letra. Ya sabéis que me trabajo mucho el tema de las noticias oficiales y esto no es oficial, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Voy a poner el gameplay sin webcam. Nosotros ya tenemos a un Gohan, pues con la ropa, no de Piccolo, pero parecida, ¿no? Entonces, sacar un Gohan, lo puedes personalizar, como estáis viendo aquí, que lo hemos personalizado. Si sacamos un Gohan, si sacan un Gohan Best Mode, estaría bien, con transformación, pero si lanzan un Gohan así, en base, con la ropa, yo creo que no sería el personaje, digásemos, ideal para lanzar en Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar que los últimos personajes que han lanzado nada tienen que ver con la película y son los siguientes que vais a ver aquí, ¿vale? Que son Goku Ultra Instinto Base, ¿vale? Dispo y Vegeta, ¿vale? Vegeta de las votaciones, del DLC de las votaciones. Todo esto es ya otra historia que veis aquí. Bueno, tenemos a nuestro Piccolo. Podrían lanzar a Piccolo, perfectamente, no habría ningún tipo de problema. Tenemos aquí a nuestro Gohan Best Mode, que tenéis el vídeo en la descripción, bueno, en la descripción, no, en el canal. Y bueno, eso es lo que os quería comentar, ¿no? Se está filtrando, se está empezando a hablar de que Gohan puede ser uno de esos personajes de este DLC. También se está diciendo que Cell, en segunda forma, podría ser el personaje que van a incluir en este DLC con Gamma 1, Gamma 2, y la versión segunda de Cell para hacer honor a la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Y es que el 14 de octubre vamos a tener una cita aquí con Dragon Ball The Breakers, porque se lanza a nivel mundial el Dragon Ball The Breakers, y también lo vamos a jugar en streaming, si puede ser, porque también tengo que hacer el cambio de internet y todo eso, y yo creo que seguiré teniendo en la zona internet. Entonces, cositas a saber en este vídeo muy importante, que os tenéis que apuntar la primera, mañana 7 de octubre, tenemos una cita aquí en el canal para enseñaros ese tráiler que hayan sacado en Conton City TV, que es la plataforma que estáis viendo allá al final, muchos de vosotros ya lo sabréis, comentarán las novedades de este DLC número 15, ¿vale? Estaría bien que como en el Kakarot lanzasen una versión de nueva generación, pero veo que eso no lo van a hacer, aunque ya se filtró hace mucho tiempo, así que aquí tendremos en Conton City TV una ilustración que es la de Wiss, ¿vale? Y tendremos también un diseño, que es este de aquí, que es el de Wiss, yo ya lo tengo, veremos las novedades de Conton City TV, horario 3 de la mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la tarde y 10 de la tarde, creo que era, 10 o por ahí de la tarde, ¿vale? Y en ese vídeo probablemente, pues las filtraciones que están comentando ahora, podría salir Gohan en base, Zed en segunda forma, se habla de esos dos personajes, ¿vale? También Piccolo, yo no me creo mucho la noticia porque si Gohan, que es el personaje más épico, entre comillas, va a salir en el siguiente DLC en modo bestia, yo creo que ese personaje se lo guardan para el último DLC, que es el DLC, digásemos, el 16, y aquí podría salir Orange Piccolo, podría salir Zed en segunda forma, pero como ya digo, es una filtración que quiero que vosotros me comentéis en el canal y me digáis qué os parece y demás. Para todo lo demás, tenéis el canal de Twitch, donde por las noches estamos jugando y me estáis siguiendo mucha gente, somos casi 20.000, así que podéis ir a seguirme, a ver si llegamos este año antes de acabar el año a los 20.000, lo tenéis en la descripción, y mi canal oficial de Gameplays, canal oficial de Gameplays, donde estamos hablando sobre novedades y noticias de videojuegos, y la verdad es que os gusta muchísimo que hable de ello. Yo voy a intentar recoger esta habitación lo máximo posible, vais a ver cómo van desapareciendo cosas de la habitación, es normal, no temáis, y poco a poco tendréis en un futuro la habitación Gamer, donde voy a hacer los directos y los streaming ya en mi casa, en mi casa propia, ¿vale? Así que os pido un poquito de paciencia, nos veremos el 14 con el de Breakers también aquí en directo jugando, y chicos, muchas gracias por estar aquí, por apoyar mi canal, tenéis las redes sociales y todo en la descripción, y nos vemos en el siguiente video, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!